¿Cuál es la estrategia de gestión del servicio al ciudadano? Iniciaremos conociendo cuáles son los canales de atención y estas son que las instituciones deberán identificar, diseñar y establecer sus canales de atención para facilitar el acceso al servicio de forma estratégica y en beneficio de las necesidades de los usuarios. En nuestro país hemos visto diferentes estrategias y estas son las más sencillas que se aplican. Investigación, diseño e innovación de los servicios que satisfacen al ciudadano. Calidad y calidez en la atención de los puntos de atención ya sea frente al ciudadano o por medios tecnológicos. Simplicidad en los servicios ofertados al ciudadano. Y finalmente comunicación oportuna, dinámica y cada vez más cercana generando un saludable vínculo de servicio.